Don Carlos, al respecto de la subida de los sueldos, yo sé quiénes son los que ganan más cuando suben los sueldos. ¿Quién? El gobierno, porque cobra más impuestos. Ese gobierno siempre tiene. Es que una de esas sería bueno tener una nación, así para poder nuestro propio impuesto, cobrar nuestras propias reglas. No, no se crean, es muy complicado esta situación. No tenga usted el reinado de San Vargas. ¿Se imagina? Sí, es bueno. El condado de Huamán, aquí se cobra tanto. Ese es el nuevo cobro, el nuevo sistema. Oiga, ¿sabe quién quiere poner una regla así bien interesante? Los de los autos. Sí, oiga, esta gente del Fondo Económico Mundial, del Foro de Davos, pues estos señores que tienen muchísimo poder y muchísimo dinero, ahora quieren reducir el número de carros circulando en un 75% en el mundo. ¡Eso! Quieren que haya 500 millones de carros, nada más. ¿Nada más? En todo el mundo mundial. Entonces, ¿usted quiere ser uno de los privilegiados que tiene que manejar ese tipo de vehículos o quiere ser nomás uno de que va esperando que le den un ride? ¿Se imagina? Mire, le cuento la historia. El Foro Económico Mundial, también conocido como el Foro de Davos, pretende impulsar una agenda para reducir el número total de carros privados en todo el mundo. Quieren que todos los vehículos sean colectivos, concretamente con vistas al 2025. Ellos quieren reducir en un 75% los carros circulando, los carros particulares. Le quieren quitar su troca, pues, hombre. ¿Por qué? Para el 2025. ¿Por qué? Porque dicen que el objetivo es reducir la contaminación global y asegurar nuevas formas de transporte aptas para el futuro de la humanidad. Para los responsables de este Foro Económico Mundial, lo ideal sería reducir el número de carros particulares a solo 500 millones en todo el mundo. Para escudar su propuesta, aquellos que elaboraron el informe aseguran que, según las previsiones, en el año 2050, el 70% de la población va a vivir en grandes ciudades, va a estar rentando un apartamentito y va a vivir con una tarjetita en donde le van a ir acumulando puntos para que los pueda cambiar por comida y cosas.